Con las manos, alegría, y mani, fuerza, mano! ¡Alegría, alegría! ¡Aquí se baila en la paz! ¡Aquí se baila en Bolivia! ¡Aquí se baila en Bolivia! ¡Aquí se baila en Bolivia! ¡Con las manos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Marcando el paso con los pies! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡De la América del Sur, en la cordillera! Este mundo más hermoso se encuentra en la paz. Guillemani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra siempre será tú. Guillemani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra siempre será tú. Y en América del Sur, en la cordillera, y el hermano más hermoso se encuentra en la paz. Mijimani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre será. Mijimani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre será. Mijimani, mijimani, ser fin de la fe de la paz. Mijimani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre será. Mijimani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre será. Mijimani, majestuoso, orgullo de nuestra tierra. Vamos todos con las palmas de... Vamos a cantar de la América. ¡Todo el mundo! ¡Más fuerte! ¡Qué bonito! ¡Otra vez! ¡Venny! ¡De la cordillera! ¡El nuevo más hermoso! ¡Se encuentra en la paz! ¡Villemani, majestuoso! ¡Villemani, majestuoso! ¡Porque Dios de nuestra tierra! ¡La siempre está! ¡Villemani, millemani! ¡Cantina, la suerte de la paz! ¡Villemani, millemani! ¡Termantina, la suerte de la paz! ¡Villemani, millemani! ¡Cantina, la suerte de la paz! ¡Villemani, chantinillera de Bolivia! ¡Villemani, latino! ¡Viva Bolivia! ¡Villemani, matino! ¡Villemani, matino! ¡Gracias! ¡Gracias!